Michael Hill, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, manifestó que dicha organización está haciendo los esfuerzos necesarios para lograr la unificación con organizaciones nacionales y así poder lograr elecciones adelantadas. Definitivo, nosotros seguimos trabajando, o sea, hoy tengo reuniones con diferentes departamentos, y sucesivamente estamos haciéndolas semanalmente, estamos reuniendo con otros sectores y otros departamentos como alianza. A mí me toca coordinar la Comisión de Inclusión, en la cual estamos trabajando con todo el territorio, estamos trabajando con organizaciones nacionales y territoriales para buscar esa gran unidad, que cada día se está sumando más gente, o sea, yo no le veo tanto problema al tema de la unidad. Ahora, créeme que la unidad de todos los nicaragüenses, hay gente que no va a querer participar en esta unidad, ¿verdad? Y nosotros estamos claros, pero nosotros vamos a seguir empujando para que seamos todos los sectores unidos, que podamos, ¿me entiendes?, llegar a estas elecciones prontas y buscar, ¿me entiendes?, cómo hacer esos cambios profundos que necesitamos los nicaragüenses en el tema de institucionalidad, en el tema de seguridad, en el tema de justicia y en el tema de desarrollo, ¿verdad? Por lo tanto, el tema de democracia, que es fundamental, que es la base de todo esto, vamos a seguir empujando. Y lo bueno es que el decalo que sacó la alianza en días anteriores ha tenido una aceptación fuerte, porque todos los diferentes sectores que se están uniendo y estamos trabajando en esa gran unidad, tenemos sinergia y estamos de acuerdo con ese decalo, ¿verdad? Gil agregó que el gobierno de Nicaragua continúa empeñado en sancionar al pueblo de Nicaragua con reformas. Y volvemos al caso, pues aquí quien está sancionando al pueblo de Nicaragua es el mismo gobierno, ¿verdad?, de Ordenero Ortega y Rosario Murillo. Aquí no hay sanciones, o sea, el tema de energía, el tema de todas estas leyes, no son otros países las que la están haciendo, está haciéndole el gobierno de Nicaragua y la está haciendo recaudatorio, sabemos que ellos tienen un gran hoyo, no han podido cubrir esa brecha ni con las reformas tributarias y van a seguir tratando de buscar medidas de cómo recaudar más fondos y cómo sacarle más a los nicaragüenses, ¿verdad? Yo creo que el gobierno, en vez de ser facilitador, se está volviendo un gobierno represor contra la empresa privada y contra todos los nicaragüenses, ¿verdad? Noticias 12, Teresa Reyes.